In vitro, donde sabrás que la ciencia no solo está en los laboratorios de investigación. In vitro, ciencia para todos, sábado una de la tarde. Tú eres el invitado de honor para ellos. Y nos han abierto las puertas de sus hogares para conocerlos más profundamente. Siéntete como en casa y conoce a las especies que habitan los zoológicos en acción. Lunes a viernes, 5.30 de la tarde. No le has dicho a nadie mi secreto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando fuimos al hospital? ¿Sabes qué? Me gustaría que otros me abrazaran como tú. ¿Te gusta que yo te abrace? Por eso, eres mi mejor amigo. Los niños con B y H y SIDA ya tienen suficiente con enfermedad como para que además tengan que sufrir carencias. La Casa de la Sal lucha para darles la calidad de vida que ellos merecen. Casa de la Sal, único al dolor callado. ¿Cómo podemos los jóvenes influir en la construcción de nuestro futuro? Yo, para el diálogo sincero. La mirada joven en un mundo incierto. Aquí, al tiro de piedra. Todos los martes, 10 de la noche. Hola, ¿qué tal? ¡Soy el Dr. Biao! ¿Verdad que se oye horrible, eh? No cooperes con el escándalo y no uses tu claxon. ¿O qué? ¿Crees que con tu claxon los autos se van a evaporar para que tú puedas pasar? ¡No cooperes con el escándalo! ¡Piensa y avanza! ¡Avanza! ¡Con el 11! ¡Ay! ¡Malo, niño, malo, niño! ¡Malo, malo, 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 malo! Amanece junto al río Olifant, en la provincia sudafricana de Limpopo. Aquí, en el límite de la sabana, un nuevo día comienza para un animal joven y frágil y su madre sustituta. Sus cuidadores le han dado un trato especial y mucho cariño, para que este pequeño se ponga muy mono. Encaríñate con él, babuino, en infancia salvaje. Miércoles, 6 de la tarde. Grandes escritores del siglo XX.